Bueno, la sensación hoy de que el equipo ha sufrido mucho. Es verdad que los dos primeros partidos con Kike habíamos visto cosas nuevas. No sé si tienes la sensación de que hoy el equipo ha dado un pequeño paso atrás. Bueno, al final, buenas noches. Tarde, ¿no? Cuando no se gana, no se consigue el objetivo. Seguimos a la situación que acaba siendo desesperante, pero no queda otra. Se acuerda a la situación que acaba siendo un poco desesperante, pero no queda otra. Quiero que el discurso es un poco repetitivo, pero ¿qué más podemos decir? Tenemos que seguir juntos y tenemos que mirar el próximo juego. Lo que dices de sufrir juntos, sufrir unidos y poco a poco dar ese paso adelante. Durante el 1-0, después del 1-0, después de la segunda parte cuando habéis salido, no sé si la sensación de que el partido podía estar ahí, pero cuando habéis tenido ese 2-0, no sé si ha sido demasiado jarro de agua fría. Sí, al final han sido dos jugadas, ¿no? Bueno, fue solo dos movimientos de ellos, dos chances. Ellos llevaron ambos. No fue la mejor primera parte para nosotros, pero fuimos con un alto press en la segunda parte. Y creamos oportunidades, pero no podíamos tomar las. En otras ocasiones, hemos podido tomar nuestras chances. Nosotros no podemos hacer esto aquí. Debemos seguir trabajando para esta respetuosas los pitos se entienden pero imagino que duele mucho sí sí por supuesto y nosotros lo sufrimos we have to be aware of the badge that we have on our shirts and play for that badge we know the supporters want the joy that comes from from winning games but sometimes you have to have a little bit of patience no intentar darle alegría